A ver un videito, hola amigos Estamos en Yanque Esta es la iglesia de Yanque La novedad es que aquí la virgencita de Chapi La han puesto con traje de la zona Con ese clásico sombrerito Y su montera y el faldón Esos están carísimos Más o menos unos 5 mil soles puede Puede llegar a acostar uno Todo el traje Vestir a una dama en el colca Estamos hablando despacio Porque mañana La monjita está Está haciendo una charla Sobre Primera Comunio Vamos Entonces esta es la placita de Yanque Como les digo Hay unas colaboraciones Es bastante pintoresca Porque aquí Miren este material En sillares, ¿no? Lo que solo parece es piedra, ¿no? Y está recubierto con Con sillares Está bonito Y aquí está la plaza, ¿no? Estamos en un turno Camino Por el valle del colca Ah, ya miren algunos nevados Saluda, Yoli Está tímida Está con sombrero nuevo Por eso no quiere Por eso está sobrado Esta es la placita, ¿no? Algunos artesanos Y vamos a estar dando vueltas 15 minutos Según las instrucciones del jefe Ok, bueno Y ya está